Salve, dice la palabra del Señor, aleluya, esfuérzate y sé valiente, el que persevera, haya, bendito sea el nombre del Señor, es necesario que perseveres, es necesario, aleluya, que alcances, bendito sea el nombre del Señor, porque cada vez que vas a la batalla, algo está sucediendo, porque Dios se está moviendo, santo eres tú, en esos momentos quien peleaba con el ángel, era Jacob, bendito sea el nombre del Señor, era Jacob peleando por su bendición, ¿sabes por qué? Porque Jacob venía de una persecución, venía huyendo, aleluya, de su hermano, venía peleando, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, con el mundo de las tinieblas, creyendo que Dios estaba con él en esos momentos, santo eres tú, es necesario, aleluya, que tú sigas insistiendo, que tú sigas clamando, que tú sigas creyendo, que tú sigas buscando el rostro de Dios, porque sin respuesta no te vas a quedar, ¿sabes? El ángel, aleluya, siguió peleando con Jacob, pero vio que en esos momentos Jacob estaba determinado, Jacob estaba decidido a alcanzar su bendición, Jacob estaba dispuesto, bendito sea el nombre del Señor, ¿sabes por qué? con un ayuno, aleluya, no vas a alcanzar, si ese ayuno no te sirvió, pues sigue ayunando, si esa vigilia que hiciste no te sirvió, sigue vigilando, si esa oración que hiciste en la mañana no dio resultado, pues la de la tarde y de la de la noche tiene que dar el resultado, aleluya, y alcanzar y hallar la respuesta de parte de Dios, bendito sea el nombre del Señor, ¿sabes por qué? lo grande, lo que es hermoso, lo que enriquece tu vida, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, cuesta, santo eres tú, aleluya, la restauración de un hogar, cuesta, bendito sea el nombre del Señor, el cambio y la transformación y la liberación de tus hijos, cuesta, bendito sea el nombre de Dios, aleluya, todo lo que quieres para tu casa, para tu vida, para tu familia, santo, para tu vida espiritual, cuesta, bendito sea el nombre del Señor, no es fácil, ¿sabes? hay cosas que se hallan fácilmente, pero hay otras cosas, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, de alto costo, muchas veces queremos tener cosas de lujo, cosas valiosas, aleluya, pero para poderlas tener, tenemos que esforzarnos, tenemos que, aleluya, ser valiente, para poder alcanzarlas, bendito sea el nombre del Señor, hay cosas, aleluya, que no tienen tan gran precio, pero hay otras cosas que si valen, aleluya, un precio tan alto, aleluya, que es necesario, seguir doblando rodillas, seguir ayunando, seguir orando, seguir vigilando, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, un esposo, cuesta, una familia, cuesta, unos hijos, tener unos hijos, cuesta, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, tener una casa, cuesta, bendito sea su nombre, aleluya, por eso es necesario, que sigas perseverando, aleluya, gloria, 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 Dios está orando, bendito sea el nombre del Señor, oh santo, 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 Él está orando, a favor de aquel que le cree, que está perseverando y luchando, como hizo Jacob, hasta que raye el alba, hasta que no vio su bendición, Jacob nos soltó, aleluya, hasta que no veas tu bendición, tu milagro, tu respuesta, por lo que has estado clamando, bendito sea el nombre del Señor, no sueltes, aleluya, lo que has venido haciendo, bendito sea el nombre del Señor, poder de Dios desciende en espíritu, y el Señor,